Hola, mi nombre es Ailed y este es un video muy especial porque es un llamado a ayudar. El día 19 de septiembre de 2017, alrededor de la 1 de la tarde tiempo de México, se registró un terremoto con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter. El epicentro se registró entre los límites de los estados de Morelos y Puebla. Esta catástrofe se produce justamente 32 años después de uno de los sismos más letales que han azotado la Ciudad de México y sucedió aproximadamente dos horas después de haberse realizado un simulacro conmemorativo. Al momento de esta grabación, la cifra provisional de personas fallecidas es de más de 230 en diferentes partes del país, entre los que se incluyen los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. En la Ciudad de México hay más de 800 heridos y alrededor de 70 personas que siguen atrapadas entre los restos de inmuebles que se derrumbaron. 38 edificios en diferentes partes de la ciudad han colapsado hasta el momento y hay más o menos 24 construcciones que están a punto de derrumbarse entre muchos otros edificios que se dañaron con el sismo. Les estoy contando todos estos datos para que se den una idea de cómo está la situación. Uno de los derrumbes que más me afectó a mí personalmente fue la de la escuela Repzamen en donde tristemente fallecieron más de 20 niños y al momento de esta grabación todavía había niños que aún no habían sido rescatados y yo no puedo quitarme de la mente la angustia que seguramente tanta gente está sintiendo en mi país y quiero decirles que mi pensamiento y corazón están con todos y cada uno de ustedes. Hoy más que nunca me enorgullezco de ser mexicana. El apoyo y solidaridad que el pueblo mexicano está mostrando es sumamente conmovedor. Se han creado brigadas ciudadanas y muchas personas se han acercado a los lugares de los derrumbes para tratar de colaborar con los rescatistas. México está haciéndole ver al mundo entero que juntos somos más, pero por más fregones que seamos no podemos solos y es aquí donde entran todos ustedes que me están viendo y puedan y quieran ayudar. Si están en el extranjero la forma más rápida para ayudar es económicamente y hay muchas maneras de hacerlo. La Cruz Roja Mexicana ha facilitado a través de sus redes sociales este número de cuenta para que puedan colaborar y también pueden hacerlo a través de su página web. Amazon creó una wishlist en amazon.com.mx para facilitar el acopio y la entrega a la Cruz Roja Mexicana de productos que son muy necesarios. Amazon México va a reunir los productos y los va a entregar directamente a la Cruz Roja. Así es que si deciden apoyar por este medio pueden estar tranquilos de que su ayuda llegará a las personas que lo necesitan. Además también pueden checar la página como ayudar.mx en donde van a encontrar diferentes organizaciones, centros de acopio o maneras de ayudar tanto a los afectados como a los rescatistas. En esta página pueden buscar el tipo de donación que más les convenga. Por ejemplo hay donación monetaria, de víveres, de kits médicos, de trabajo voluntario, de asesoría, de alojamiento y ustedes pueden decidir cómo es que quieren ayudar. Si están en la Ciudad de México hay varias cosas básicas que pueden donar. pilas, agua, sábanas térmicas, alcohol, agua oxigenada, dulces, gasas, electrolitos, micropor, cubrebocas, vendas, analgésicos y hay herramientas que aún son muy necesarias y estas son picos, cubetas, palas, cascos, martillos, carretillas, equipo de seguridad y guantes. Otra forma de ayudar es usando responsablemente sus redes sociales. No compartan información sin verificar. Sigan perfiles de cuentas oficiales. Traten de contactar a sus amigos y conocidos en México a través de las redes sociales para no saturar las líneas telefónicas. Eviten fumar porque hay fugas de gas en la ciudad. Traten de no salir si no es necesario para no causar tráfico y permitir que los equipos de rescate puedan movilizarse más rápidamente. Eviten las bromas. No las hagan ni las compartan. La situación es bastante tensa. Además, entorpece el flujo de información en redes. Si están en la Ciudad de México cerca de donde hay escombros y ven a los rescatistas alzando el puño, significa que les están pidiendo silencio. Y es que el silencio es oro después de un terremoto, ya que sin ruido se puede escuchar los pedidos de auxilio de los atrapados bajo los escombros. Así es que, por favor, respeten mucho estas señales y escuchen mucho a los rescatistas. Ellos saben por qué dicen las cosas. Si perdieron a su mascota durante el sismo, o encontraron alguna, entren a Twitter a arroba mascotas sismo. Ahí están publicando todo lo referente a las mascotas perdidas y encontradas. Este video sí está siendo monetizado, pero todo lo que se junta en este video va a ser donado a la Cruz Roja. En la caja de descripción están los links de todas las páginas que mencioné, más las redes sociales oficiales de los servicios de asistencia en México. Y gracias. Muchas, muchas gracias a los rescatistas, brigadistas, militares, voluntarios, a los médicos y paramédicos, a los ingenieros y arquitectos que están revisando las grietas, a los que están difundiendo información, a los que rescatan animales, a los que comparten su casa, a la gente que prepara y regala comida, a los que están transportando gente, a los que están donando, a todos los que están al pendiente de la situación y están mandando buenas vibras. De verdad, muchas, muchas gracias. México es mi país, es un país hermoso, es un país fuerte, la gente es divina, la gente se une, la gente apoya. Y muchas gracias a todos los que lo han estado haciendo y de verdad, gracias a los que nos están apoyando desde el extranjero, porque con su ayuda vamos a salir adelante mucho más rápido. Y pues, gracias por haber visto este video. Ya saben que lo que sea que este video monetice será donado. Y gracias a todos otra vez por su ayuda. Los quiero mucho, les mando muchos besos y espero verlos en un video pronto, un poco más feliz. Nos vemos pronto. Besos. Bye.